¿Sí, sí, sí? Bueno, recuérdate que le dije que la Tli, que el U se usa solamente cuando terminan en TN, hoy son palabras cortas, cuando terminan en Tli, nada más se quitan y no se les pone U. A ver, ahora, es decir, la regla es cuando el radical termina en vocal. To. En vocal. Esta yo creo que todos aquí la han escuchado en un nombre. To. Ah, sí. To. Amo, Toanetti, amo. Toananzin. ¿Tle? Toananzin. ¿Qué nombre? Toananzin. To. To. Tito. Nuestro. Nuestro. ¿Tú sí te mantiene bien? A ver, Toananzin, vamos a... Toananzin. Vamos a cortar la palabra. Toananzin. deja que ellos la corten porque esta ya está fácil hay quien quine que quitequi entonces sería el to? to? na fíjate, mi sugerencia para esto corta primero el sufijo los sufijos siempre cortan porque son fáciles de detectar ¿y el líquido le quito? nosotros, ¿nuestro? ¿qué, ma? nuestra, señora na? ¿hay que quito, mamá? ¿quién dijo mamá? na? ¿viene de nanti? espérate, espérate, deja que lo reconstruya no, a lo contrario ¿cuál es el sustantivo que hay ahí? a ver ¿cuál es el sustantivo? sin, no, el sustantivo sin, es un sufijo reverencial to? un prefijo de posesión el sustantivo, pero obviamente su raíz es na en este caso es radical porque ya está en una palabra ¿viene de na, pero cómo es la palabra complementa? ¿cuál es la palabra? ¿cuál es eso? nan, sí, no, la verdad nan, tli nan, tli nan, tli, yo dije nan, tli nan, tli nan, tli nan, tli hay una reglita que que él no nos ha dicho todavía que es cuando llevan tli cuando llevan tli y cuando llevan tli y cuando llevan i tli y cuando llevan otra cosa que es necesaria para poder reconstruir nan, tli nan, tli nan, tli mamá, madre ¿qué quiere decir? ¿no, tli nuestra madre que le enseñe a nuestra madricita y si la guitarra y el ching ¿cómo quedaría? tli nan no, así les pongo la tuya ahora sí me gustan ustedes ¿eh? a mí me gustan tli 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 bueno, hogar con nuestro hogar tochan 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 hay un montón de palabras relativas al cuerpo no sé si sabes sí, si lo sabes pero se usa todavía toma y demás ah, quema sí, hay palabras que ya se forman directamente con el to aunque no esté diciendo nuestro aunque solo está diciendo la palabra por ejemplo, maik sí por ejemplo, maik ¿qué es maik 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 pero nadie decía maik esto, por general, no vuelvas diciendo que maik, maik no se entendía eso tenías que a fuerza con eso toma toma y ahí no le ponen el hui, fíjate el u como tú dices y ya la gente lo entendía como mano en general no, 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 no decían mano la palabra mano para decir mano tenías que decir toma ahora vamos a hacer la pregunta al revés ¿cómo se dice nombre? nombre nombre ¿te acuerdas? ponle el ejemplo, sí tengo otro ejemplo toca pero el nombre sin el posesivo, ¿cuál es? ¿cuál es el nombre sin el posesivo? a a a toca toca sin el posesivo, ¿cómo es el nombre? caito caito solo quiere decir nombre ¿por qué en este caso lo posees y mantienes el sufijo nominal? caito sí, lo que lo dices toca ahí estás diciendo caito ah ¿por qué? ¿cuál es el tema? cuando ves esos detalles y él hay que apretar atención es tu función como maestro y así vas a meterte en la lengua esos son los trabajos que hay que hacer sobre la lengua porque desafortunadamente se enseñan de una manera empírica que está bien pero hay que hurgarles ¿por qué en ese caso se mantiene el sufijo nominal? porque sin duda ahí hay un posesivo tendría que quedar TOCA TOCA, pero no, si dices TOCA no te va a entretar pero queda TOCA y... toca y chaito toca y chaito toca y chaito analízalo, analízalo eso tiene una razón es una aparente violación de la regla ajá pero sucede lo siguiente al principio eso era una posesión y por lo tanto se decía TOCAUI pero hace 1500 años TOCAUI fíjate pero la posesión se hizo tan común es decir solo se podía decir el nombre si estaba poseído de otro modo no se decía la palabra que... que ya el sonido TO que supuestamente es nuestro se convirtió en parte de las raíces así que... hay dos raíces para el nombre KA y TOCA te fijas y al radicalizarse el sufijo de posesión al radicalizarse entonces ya sí puede adquirir un sufijo nominal eso pasa con cierta frecuencia en agua que lo que era un sufijo de algo un prefijo se convierte de pronto en parte de la raíz y de ahí en adelante tú tienes que tratarlo conforme a la dramática de ese término sí es interesante y qué... y cómo dirías literalmente eh... nuestro nombre TOTOCA 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 fíjate que hay que reduplicar el TO lo que significa que el segundo TO ya se hizo parte de la raíz eso va a pasar con cierta frecuencia y le hubiera pasado MAITO si hubiera sido el desarrollo normal de la lengua se empezaría a decir TO MAITO después de un tiempo entonces nuestro nombre es qué es TOTOCA TOTOCA con doble TO pero fíjate esa palabra es por excepción no te guíes por ella para sacar la regla la regla es que si... si vas a poseer le quitas la TL si bueno ahora va la palabra AMO que es bueno no consulté con AMO de ustedes soy yo de ustedes de ustedes o 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 de ustedes ¿cómo se diría vuestro perro o su perro o de ustedes? nuestro nombre vuestro o de ustedes o de ustedes o sea, de ustedes o de ustedes o de vosotros a amoxquind a amoxquind a amoxquind capchante con casa con hogar ¿Oxetlaston? ¿Otra palabra? Dilo más suave para que se vayan aprendiendo el vocabulario. ¿Cómo dice? ¿Oxetlaston? ¿Oxet? ¿Oxet? Otro, otra. Fíjate que viene de, mira, de uno. ¿Oxet? Uno más. Uno más. ¿Oxet? ¿Tochli? ¿Tochli? ¿Está bien? Eso es bueno para ti. Es el cómodo. Correjo. Ya que dijo que teníamos 20. Esta palabra Toxli hoy en día la van a escuchar como Toxin, Toxen. Y también antes Toxin, ¿eh? Toxin es antiguo Tox, ¿no? Toxli. Trenkitosneki, ¿qué quiere decir? Conek. Amotosh. ¿Cuál dice? No, pero que pronuncie aquí. ¿Cómo se dice? Amotosh. 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 Amomosh. Amomosh diría nuestro libro. Amomosh. Ah, ahí sí se quita la A de la Amomosh. Amomosh. Y si se amomosh, se le quedaría como... Se le quedaría la A. Amomosh. Bien. ¿Oxetla, Tony? ¿Otra palabra? Que quieran. Sin embargo, ahí también puedes decir Amomosh. Amomosh. Y aquí viene un caso de ambigüedad. La regla de eufonía no son obligatoria como las de gramaticales, digamos. Sino son a criterio de buen sonido. Y en casos como de vuestro libro, algunas de estas preferirían con A y otras con O y se entiende exactamente igual. Y ambos son posibles en la lengua. Sí, eso será con cierta frecuencia que te lo encuentran. Bueno. Bueno, pues sí. ¿Otra palabrita? ¿Te quieran? Nacatl. 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 Es otro caso de posesión casi obligatoria. ¿Te ríos? Y yo le voy a... Esa es otra sí lo vemos ahorita. Esa lo vemos ahorita. Sí, vos me voy a ver eso, pero ahorita. Otra palabra. Otra palabra. Sustento. Hombre, pero a por la misma, ¿no? Sí, ahorita. Otra, otra. Sí, espérate. Sí, voy a tocar eso. Nacatl es sustento. ¿Otra? Sipakli. Sipakli. Yo creo que esa mamá se congubó a esta historia nueva, pero bueno. ¿Quién va a ocupar Sipakli? ¿A quién va a ocupar Sipakli? ¿Quién sabe qué quiere decir Sipakli? Lagarto o cocodrilo. ¿Cómo se dice cocodrilo? En Navas. En Navas. En Navas. En Navas. En el cocodrilo. ¿Cómo se dice el cocodrilo? Es que no me gusta el cocodrilo. Es que el lagarto le hace a los cocodrilos. ¿Lagarto cómo se dice? A ver. Pues se dice Sipakli. Ah, ah, ah. El lagarto tiene su nombre. Es el detalle. Cada cosa tiene su nombre. Ahora ya todo se mete junto en el mismo los sacos. A ver, lagarto, pero tú estás cerca. A ver. ¿Lagarto anda por ahí el lagarto? ¿Coskali? ¿Coskali? ¿Coskali y lagartijita? Pero con lagarto, pues, pan. Y cocodrilo. Es más, eso se le tiene que agregar. ¿Dónde lleva el cocodrilo? En el agua. ¿Cómo se diría? Si, papá. pero sí es decir lo que no tiene su nombre entonces sí Es que son palabras míticas. Pues sí, se perdieron. La verdad, el patria es un reptil, pero con plumas. Siempre tiene que tener plumas. Si no tiene plumas, ya no es el patria. O escupe fuego a veces. ¿Eh? O escupe fuego a veces. A veces escupe fuego o humo. O humo. Es más frecuencia que se vea con una nube saliendo los hijos. Así que, Drago, es la palabra que le pega. Ahí no le pega a otro tipo. Cocodrilo de plano no. Porque no hay cocodrilo con plumas. Por lo menos ahora que yo sepa. Oye, ahora, in. Por eso te digo yo, dudo que alguien haya poseído jamás esa palabra. Probablemente es la primera vez que se posee. De ellos. In quiere decir de ellos. O ellas. Entonces para decir, su dragón, ¿cómo se diría? Amos. Sí, sí, sí. Inancostante. No es incipac. No es incipac. No es incipac. 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 Exagérenlo. Es cuando lleguen a la gente a hablarlo, hasta van a ver qué hacen en la boca. Cuando dicen, en mi casa dicen, nocha. Como que a veces hacen así. Para acentuárenlo. Nozipac. Que quede en la boca. Incipac. Ajá. Incipac. Nozipac. Incipac. Incipac. Mi dragón. A ver, sí, con uno, todos. No. A ver. ¿Quieres decir de conjugar todos? Sí. De carretilla, sí. Sí. Con incipac. A ver, empieza otra vez por no, a ver. Nozipac. Mozipac. Incipac. Incipac. Nozipac. Amosipac. Incipac. Qué maravilloso. ¿Otra palabrita? Pescados. ¿Cuál? Pescados. Pescados, pero no sé cómo se dice. Está bien pescado, ¿eh? A ver, ¿quién se acuerda de pescado? Pichí. Pichí. Pesca. Pichí. 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 ¿Cómo diría tu?